¡Buenos días! ¡Saludos! Por aquí Maestra Bianca. ¡Buenos días! Ya estamos listos para nuestra clase de arte. Yo estoy lista. Vamos a esperar que algunos amigos se conecten. Sí. Ok. Ya se están conectando algunos amigos. Hola Carol, Lía, Jayven. Besos de abuelita. Vamos a ver quién más está por ahí. Vamos a esperar. Unos minutitos más. Mientras, vamos a darnos los buenos días, aunque ya hubo la reunión de la mañana, pero vamos a saludarnos una vez más. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Y usted. Y usted. Eso. Qué bueno que ya estén por ahí. Y hoy vamos a tener una clase de arte muy especial relacionada a nuestro nuevo tema que acabó de comenzar ayer lunes. Y nuestro tema es la primavera. Y los cambios que ocurren durante la primavera. Así que vamos a estar trabajando con la primavera durante toda esta semana. Buenos días, maestra Elsa. Saludos. Y como estamos con el tema de la primavera, pueden ver detrás de mí algunas cositas relacionadas, ¿verdad? A la primavera, porque algunos de los cambios que vemos durante la primavera es que vuelven otra vez nuestros amigos los insectos. ¿Ves? Yo tengo por aquí nuestra amiga la oruga. Vamos a ver si la pueden ver un poquito mejor. Ahí está la oruga. Hay mariposas que vuelven a salir. Nuestra amiga la mariquita. Yo la conozco por la mariquita. Aquí está la abeja. Y salen las flores de muchos colores. ¿Pueden ver? Sí. Y está por aquí el señor sol. Las nubes. Y hay un arco iris que también sale porque en primavera llueve. Llueve mucho. Sí. Así que nuestra actividad de arte de hoy es crear. Vamos a hacer tulipanes. ¿Saben lo que son tulipanes? Yo les puedo mostrar. Aquí yo tengo dos láminas. Miren. Este tulipán es rosado. ¿Vieron qué bonito? Y este tulipán es rojo. ¿Vieron qué hermosos? Sí. Y vienen de muchos colores. Amarillos, anaranjados. Vienen de muchos colores. Así que esta es nuestra actividad de arte de hoy. Vamos a hacer tulipanes. Les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar tenedores desechables o tenedores plásticos. Casi siempre en todas las casas tenemos de estos tenedores. Así que vamos a necesitar. Puedes usar la cantidad de tenedores que tú quieras. Yo les voy a hacer unos alrededor de cuatro tulipanes hoy. Pero ustedes pueden hacer todos los que quieran en su casa. Vamos a necesitar pinceles. Vamos a necesitar pinturas. Los colores que ustedes quieran para pintar su tulipán. Vamos a necesitar verde porque tenemos que hacer el tallo del tulipán. Y va a ser del color verde. Vamos a necesitar pegamento. Un vaso con agua para lavar, limpiar nuestros pinceles. Vamos a ver quién está por ahí. Hola maestra Patti. Buenos días. Hola. Por ahí veo que está Lili. Lili Leighton. Hola Lili. Dios te bendiga. Te quiero mucho Lili. Vamos a necesitar también papel de construcción. Verde. Porque le vamos a hacer hojas. Hola Betsy. Buenos días. Vamos a hacer hojas a nuestro tulipán. Y en un plato desechable también. Un plato de cartón. Yo use. Coloqué las pinturas que vamos a usar en la mañana de hoy. Así que podemos comenzar. Ah, me faltó decirles que necesitamos una tijera. Porque vamos a hacer las hojas de nuestro tulipán. Así que vamos a comenzar. Y vamos a tomar un pincel. Y comenzamos por pintar la parte de abajo de nuestro tenedor. Y este va a ser el tallo de nuestro tulipán. Va a ser con pintura color verde. Verde, 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 verde. V, v, v. Muy bien. Y comenzamos, ¿ves? Por aquí. Hacia abajo. Arriba y abajo. Pintura verde. Esta actividad va a tomar un poco de tiempo en lo que pintamos. Tenemos que esperar que seque bien la pintura. Para seguir dándole forma. Lo volteamos. Y también lo vamos a pintar por la parte de atrás. Para que todo esté uniforme. Todo bien pintadito. De verde. Muy bien. Cuando seque. Podemos darle otra capa de pintura. Vamos a pintar otro más. Como les dije. Vamos a pintar varios. Para que puedan ver distintos colores. Pero ahora estamos pintando el tallo de nuestro tulipán. Que es verde. Y como les mencioné ahorita al principio. Nuestro nuevo tema es la primavera. Que muchos cambios ocurren en la primavera, ¿verdad? Venimos de el invierno. Que es otra de las estaciones del año. Como la primavera. Y comienzan los árboles a tener sus hojas verdes. Comienzan a crecer las flores de muchos colores. Todo se pone verde. Todo se pone verde. Comienzan a salir las mariposas. Los pajaritos salen a cantar. Las abejas regresan. También. Podemos sembrar. Muchas de nuestras mamás les gusta sembrar. Y hacen unos jardines muy bonitos en su casa, ¿verdad? Con flores de muchos colores. El clima en primavera cambia. Se torna un poco más fresco, ¿verdad? Ya se fue el frío. A mí no me gusta el frío. Me gusta mucho la temperatura de primavera. Y la de verano, que es otra estación del año. Pero la temperatura en primavera es muy fresca. Y esa me gusta mucho. Seguimos por aquí. Ya llevamos cuatro tenedores. Y ya vamos por el último. Ok. ¿Listo? ¿Vieron? Por la frente y por atrás. Vamos a lavar nuestro pincel. Lavamos nuestro pincel para que no se mezclen los colores. Yo uso una servilleta y secamos. Y comenzamos. Agarramos nuestro tenedor. Y yo tengo por aquí pintura azul. Azul. Y vamos a pintar la parte de arriba del tenedor de color azul. Como les decía hace un ratito. Esperamos a que se seque. Y le podemos darlo. Porque le podemos dar otra capa de pintura para que esté más colorido, ¿verdad? Y agarre más color. Y agarre más color. ¿Vieron? Limpiamos el pincel nuevamente para que no se mezclen los colores. Entonces, secamos. Y vamos a agarrar otro tenedor. Y yo tengo pintura roja. Y vamos a pintar otro tulipán color rojo. Muy bien. Cubrimos todas las partes de nuestro tenedor. Nuevamente. Volteamos. Y pintamos la parte de atrás. Eso. Vamos a ver quién más por ahí. Esta maestra Ana. Hola Ana. Buenos días. Me gustó muchísimo la historia de la mantis. ¿Vieron? Ahí estamos. Vamos a cubrir por acá. Con pintura color rojo. Aquí está. Un tulipán rojo. Eso. Y lavamos nuestro pincel. Y ahora voy a pintar uno amarillo. Agarramos otro tenedor. Pintura amarilla. Y repetimos. Pintamos la parte de arriba de nuestro tenedor. Hola querida hermana. Saludos Rochi. Y seguimos por aquí. La parte de atrás. La parte de al frente. Ya tenemos otro tulipán. ¿De qué color? Amigos. Amarillo. Eso. Y nos queda uno. Estoy lavando el pincel. Y yo mezclé dos colores hoy para crear anaranjado. Mezclé amarillo con rojo. Y creé el anaranjado. Saludos a mi Titi Ibi desde Mayagüez, Puerto Rico. Hola Oliver. Saludos Oliver. Aquí vamos a pintar nuestro tulipán anaranjado. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos a ver para que se vea más pintura. Eso. Por la parte de atrás. Vamos a voltear el tenedor. Y estamos creando un tulipán anaranjado. Vamos a darle un poquito más de color para el frente. Como les dije. Después que se seque esta capa de pintura nuevamente. Podemos pintar para que el color sea más oscuro. Más brillante. ¿Verdad? Más fuerte. Ok. Listo. Nuestro tulipán anaranjado. Eso. Ok. Me voy a limpiar un poquito las manos. Ahora. Vamos a hacer la hoja de nuestro tulipán. Para eso. Mamá y papá nos van a ayudar. Yo tengo aquí ya como les dije. El papel de construcción verde. Verde. Y aquí ya yo como siempre tengo listos algunos. Pero les puedo mostrar rapidito. Hacemos un corte con líneas curvas. ¿Ves? Y aquí tenemos una hoja de qué color? Verde. Muy bien. Y aquí maestra Bianca tenía otra hoja hecha también. Muy bien. Muy bien. Guardamos la tijera. Vamos a tratar. Vamos a agarrar nuestro tenedor. Voy a voltear un momentito. Y con el pegamento. Y se lo vamos a colocar por uno de los lados. A nuestra hoja. Por aquí. Vamos a ver si la pega quiere salir. Y colocamos pega. Bien. Y. Agarramos nuestro tenedor. Que está todavía húmedo. Y se la pegamos. ¿Ves? Por aquí al ladito. ¿Vieron? Y ahí está la hoja de nuestro tulipán. ¿Vieron? Listo. Podemos hacer lo mismo con la otra. Pega. Ponemos pegamento en uno de los costados. Uno de los laditos de nuestra hoja. Y. Vamos a usar este. Vamos al anaranjado. Y. Pegamos la hoja. Aquí al ladito. ¿Vieron? Perfecto. Perfecto. Ya maestra Bianca. Tiene unos terminados. Luego de que estén secos. Ustedes los van a dejar. Por varios. En varias horas. Tienen que esperar que seque bien. Y luego le pegan la. Después que esté seco. Le pegan la hojita. Yo lo hice ahora. ¿Verdad? Que todavía están. Húmedos. ¿Verdad? Están mojados. Para que ustedes pudieran ver el procedimiento. Luego de que estén secos. Que peguen sus hojas. Pueden buscar. Un envase. Yo le. Nosotros en Puerto Rico. Le llamamos un jarrón. O una fuentecita. En este caso. Yo busqué. Un vaso pequeño. De cristal. Y miren lo que hice. Miren aquí. Los coloqué. En este vaso. Parecen flores naturales. ¿Vieron? Los pueden colocar. Como un centro de mesa. Los pueden poner. En el cuarto de mamá. Para que le cobre. En su cuarto. El cuarto de mamá. Hay como un regalo. Para mamá. En la mesa. En la. En la sala. Pueden ponerlo. Para decorar. Su casa. Y así. Tienen flores. Dentro de la casa. Hechas por ustedes. Tulipanes. Qué hermosos son. ¿Verdad? Así que. Esta es nuestra actividad de hoy. Les voy a mostrar otra vez. Aquí. Un ejemplo. De lo que es un tulipán. Para aquellos que entraron. Un poquito más tarde. Así que. Pueden ver. Los tulipanes. Como les dije. Hace un rato. Son de muchos colores. Así que. Ustedes pueden pintar. Tulipanes. De los colores. Que ustedes prefieran. Y de los colores. Que tengan en casita. Espero. Les haya gustado. Nuestra actividad. Estamos. Reciclando. Aprendiendo. De los colores. Aprendiendo. De la primavera. Así que. Esta semana. La vamos a pasar. Muy divertida. Con todas las actividades. Preciosas. Que tienen las maestras. Unos cuentos. Que vamos a leer. Interesantes. Y muy divertidos. Así que. Esperamos verlos. Durante toda la semana. Y gracias. Por estar conmigo. Un ratito. Saludos a todos. Los que se conectaron. Los extrañamos mucho. Y nos veremos pronto. Cuídense mucho. Adiós.